Cuando uno habla con el vecino, el mano a mano, puede hacer alguna reflexión, pero lo que el vecino pide son cuestiones que tienen que ver con que se resuelven acá. Siempre sale la reflexión de la realidad económica que estamos viviendo y lo que cuesta hoy poder llegar a fin de mes de una manera decorosa. La plata que nosotros aportamos como ciudadanos va al Estado. La plata que llega a Chacabuco por distintos fondos le corresponde por ley. Muchos son fondos afectados a hacer determinada inversión, viene muy marcado y por eso hace mucho tiempo que nosotros sostenemos desde el radicalismo y en lo personal que necesitamos mayor autonomía de los municipios. Porque muchas veces te mandan el dinero y te dicen esto es para esto y vos por ahí tenés un déficit en otro lado y no la realidad de todas las ciudades es igual. O sea, si ellos necesitan alguna cuestión o creen que se malgastó, tienen que hacer una denuncia penal.